aquí hasta la plancha del Zócalo a celebrar después de que se den los resultados oficialmente. Todavía no llegan esos resultados. La que ya llegó es Valeria León, para que nos diga cómo están las cosas aquí, Valeria, en la plancha del Zócalo. Así es, Julio, pues aquí en la plancha ya está listo el templete, como pueden ver a mis espaldas, las pantallas, empezaron incluso los testing de audio, de sonido, en donde se prevé que exactamente llegue Claudia Sheinbaum. No se sabe cuándo, a qué hora, pero también han llegado los vendedores de souvenirs, como estos amblitos que nos encontramos aquí en la plancha del Zócalo. Hay varias personas vendiendo este tipo de souvenirs y también me encontré a una seguidora de Claudia Sheinbaum, Maggie, me acompaña esta noche. Maggie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta. Ella trae a Claudia, a Claudia de souvenir y Maggie votó el día de hoy cerca de aquí del Zócalo capitalino y decidiste venir a la plancha. Sí, pues vengo con mi esposo, estamos muy felices porque es un gusto enorme, se siente en el corazón algo raro, diferente de que vamos a tener a la primer mujer presidente en México. ¿Cómo te hace sentir eso? Porque me compartía Maggie, ella tiene una hija y esto es importante para ti, ¿no es cierto? Es muy importante para mí, para mi hija, para mi mamá, para todas las mujeres, las que están detrás y las que vienen por delante, porque eso implica que nuestro país se ejercen derechos en igualdad de género y eso es para mí, se me llena el alma de vida con eso. Estás muy emocionada, nos compartías. La verdad que sí. Muy emocionada, digo, al borde de la lágrima por lo que esto significa. ¿Qué es lo que esperas de este gobierno, de ganar Claudia Sheinbaum, de relevar al presidente López Obrador? ¿Qué es lo que tú esperarías, Maggie? Yo espero que se continúe el cambio en nuestro país, una transformación que empezó lenta, va despacio, pero con muchas ideas sensatas, congruentes, con los derechos por delante. Y a mí me parece que a las mujeres nos espera este desafío también que va a enfrentar Claudia, de poner más empeño en lo que hacemos cada día. Las mujeres somos muy disciplinadas, muy ordenadas. Entonces eso, continuar con eso porque eso también levanta a nuestro país, somos el sostén de la sociedad. Así es, son más de 50 millones de mujeres en México las que ejercen su voto. Y bueno, esta es la situación que se vive desde el Zócalo con los souvenirs siendo protagonistas. Regresamos con ustedes por allá, Julio. Sí, Valeria, además, exacto, ahí está el de Claudia Sheinbaum. Ese lo estamos estrenando ahorita en televisión, yo no lo había visto. No, ni yo tampoco, no, no, no. También hay souvenirs de Claudia Sheinbaum.